VAMOS ARRIBA, RIGA, RIGA, RIGA Son muchos eh, son muchos eh ¡VAMOS ARRIBA! ¡Vamos a investigar esta noche! ¡Añadimos mejor! ¡El grito y el poder! ¡Señor, lo ponemos con los señores! ¡VAMOS ARRIBA, RIGA! Vamos Mayra, vamos Mayra, bienvenida a la familia de Córdoba Sopando en la medida Y arriba solo se corrientes, arriba, arriba, arriba Y arriba de esa luz Pisa y papel Porque en el cielo Aquí hay pura diversión, brillo, color y mujeres bellas Esto es Coembotá 2019 Y yo soy Coembotá Y ya podemos disfrutar de la belleza De la mujer De esta agrupación de la historia De nuestra reina Mi libro, mi libro de los años Él está aquí Se llama Daniela Tía Categoría Mayores El reinado que representa a esta noche La primera de todas La primera de todas las noches Daniela Tía, bienvenida a tu noche Bienvenida mujer de Córdoba Bienvenida mujer de Córdoba Bienvenida mujer de Córdoba ¡Bienvenido a Zulva! Nuestra boleta de Alemania, nuestra boleta de Zulva y Delfines Carga Vería y acompañamos, acompañamos con las palmas auses ¡Nuestro cargador a Delfines! Lo que lo digo, lo que lo digo, porque empezó la más linda de la zona de la provincia ¡Empezó la más linda de la zona de la provincia! ¡Me veas, pues sí, pero no! Porque llegó el programa, señores, segurando la primera noche de Calván ¡Y damos una bienvenida a Florencia de Berlín! ¡Bienvenida a Florencia de Berlín! ¡Dame la luz, pues sí, pero no! ¡Se cruzó! ¡Se cruzó! ¡Bienvenida a Florencia! ¡Cállate que sí! ¡Venga la marcha de Calván! ¡Ok, por favor! ¡Benvenida a Florencia de Berlín! ¡Bienvenida a Florencia de Berlín! ¡ере fatales que sí! ¡No CAFA! ¡A configure la buildings de Calván! ¡ída grano de Calván! ¡Cállate que sí! ¡Pues sí! ¡Empezados. El encanto de mujer Es de cuerpo que ha diseñado a Danilo Tía, señores Una historia que comparsa desde aquí A su belleza de la carnaval de su bella Y a tu herida Danilo Tía Hay un espalho para festejar en la avenida De esta mujer Danilo Tía está en la avenida Representando al máximo todo el cabal La regla de la edición 2019 Se viene Danilo Danilo Tía está en la avenida, señores Se siente la historia de Danilo Se siente la belleza El brillo y el calor En todo el que ilumina el calor de Danilo Bienvenida a la belleza de cuando contamos 2019 Daniela Tía está aquí en la avenida Vamos Melina Veniré a Arrasate Una histórica de comparsa Una diosa Una mujer que le pone todo el carnaval Veniré a nuestra bandera de 2019 Arrasate tenía que ser Así es Veniré a esta avenida, señores Y ya vamos Y ya vamos Ritmo de carnaval Ritmo de carnaval Este Dani La rumba Del campeón Y la expresión universal Se llama Daniela Tía Y es de coer para acá, señores La belleza de 2019 En lo más alto de la noche Que onda acá que te ha costado 2019 Son muchísimos Sí, muchísimas felices Felicidades de Valcantadá Que la batucada 71 Y el grande Y el grande Gracias por acompañarnos Buenas noches Con ahí 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 Y vamos Y vamos Ritmo A una noche Inalvidable Que la diosa La carnaval Para coer para acá De aquí La tira Ya es aquí, señores De aquí Saben que surge La provincia de Corrientes Y es de coer para acá Bienvenido La libertad de la tira Esta noche Reina de la tira Con votar Con votar Con votar Vamos Vamos Arriba 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 Bienvenido A todos En la tira Esta noche Para todos Aquí Por fin Con votar Después De aquí Aquí Nos vemos A todos 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 y no 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 ah y ¡Gracias! 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 La belleza, la belleza que le encanta de esta mujer es bienvenida, bienvenido Dani, claro que no, aquí hay de todo, hay belleza, hay niños, hay colores, y se llama Daniela tío, para que podamos decir que se ve, ¡Colos! Bienvenida en Panamita, bienvenida en Panamita Salza, milones, y vengan en los pertinentes de luchén. Y yo soy Copotá y yo soy Copotá y soy brillo, soy color, en este 2019, esto es... ¡No! Bienvenido a la Esplanusi Bienvenido a Lucía Rosate ¡Ya estés con la ESL! ¿Por qué no me aporten atrás? ¿Seguó a Política Real? ¿Por qué tiene esto? Brillo, color Y gente con muchas ganas De ir viendo adelante siempre ¡Aquí estás con el voto, señores! Bien, arriba, 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 ¡alegrasándose! ¡Aquí está el tribunal! ¡Aquí está el tribunal! ¡Y... ¡Pontado! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pontado! ¡Va a llegar a tozar el Zamperin, que abogó el rol, ¡Nubia, la Chapa! ¡Y... ¡Génios musicales en esta noche! ¡Representado en Pino de las Panecuando 2019! ¡La emoción, la emoción de vivir! ¡Nuestro carnoel! ¡Aquí está con el voto, señores! ¡Bienvenidos, a la gran noche del carnal! ¡Azul del Día! ¡Bienvení, venvení! ¡Danza, danza, danza! ¡Danza, danza! ¡Viva, toca, de feir! ¡Viva tu cara! ¡Es perro! ¡Viva! ¡Viva tu cara! ¡Azul del Día! ¡Azul del Día! ¡Azul del Día! ¡Viva tu cara! incorporando cerca la batería feroz y pido a festejar una noche de la vida ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se siente y se siente ¡Samba, bienvenida! ¡Ilumina, ilumina! ¡Cómo va! ¡Alivina, señores! ¡Mira arriba esta noche! ¡Bienvenido a Miguel! ¡Miguel Cucheta! ¡Buenen día, Leopi! ¡Bienvenido! ¡Los días, los días, los días, los amados! Y se han pasado, pasado, pasado el escadringo también, con votar ¡Género musical! ¡Y yo quiero dar las palmas de Salse! ¡Ve, ve, se va! ¡Ve, se va! ¡Ve, se va! ¡Se va! ¡Para salir de ese escadrino! ¡Para salir de ese escadrino! ¡Ve, se va! ¡Ve, se va! ¡Ve, se va! ¡Ve! ¡Ve, se va! ¡Ve! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!